¿Qué onda amigos y amigas de Psicología, Música y Cine? Bienvenidas a un episodio más. Espero que se encuentren súper bien, estoy yo muy contento de poder hablar sobre esta película maravillosa que me encontré por ahí. Es la primera película iraní que veo y quedé encantado. El día de hoy te voy a hablar sobre dónde está la casa de mi amigo, si quieres saber de qué trata esta película, su interpretación y en análisis correspondiente ya sabes. Quédate aquí en Psicología, Música y Cine. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una película del año de 1987, dirigida por Abbas Kiarostan, quien nos cuenta la historia de Ahmed Atmatpur, un niño disciplinado, obediente, muy aplicado y responsable, quien por casualidad se termina llevando la libreta de su amigo Mohamed Rezanemad Nematzadeh. Es imposible que te olvides de este nombre porque casi durante toda la película lo repite. Nematzadeh no ha hecho sus ejercicios y el profesor lo advierte de que lo va a expulsar si no realiza la tarea en su cuaderno. Para el profesor es muy importante que los niños hagan la tarea en su libreta, esto les va a ayudar a ser metódicos, disciplinados y a comparar sus progresos. Hasta aquí todo bien, sin embargo, cuando el profesor está advirtiendo a Nematzadeh tal vez no lo hace de una forma agradable, ni tampoco digamos que muy respetuosamente. Nematzadeh recibe la regañada de su vida, esto conmueve e impresiona a Ahmed, lo deja muy marcado, sabe las consecuencias que puede enfrentar Nematzadeh si no hace su tarea. Aquí es donde nos sumergimos a la aventura junto a Ahmed, el niño que por error se lleva la libreta de Nematzadeh. Déjenme comentarles que esta película intenta adaptar un poema de Zorab Seferi que me voy a permitir leerles. Tú irás hasta el final de esta venida, que emergerá más allá de la adolescencia. Después, te volverás hacia la flor de la soledad. A dos pasos de la flor, te pararás, al pie de la fuente donde yacen los mitos de la tierra. Te verás un niño encaramado sobre un afilado pino, deseoso de robar los puñuelos del nido de la luz. Y le preguntarás, ¿dónde está la casa de mi amigo? Tanto este bello poema como en la película nos habla sobre el aprendizaje que muchas veces llevamos en nuestra vida, todas las aventuras que hicimos durante nuestra infancia, los recuerdos y las marcas de vida, para luego poder hacer una retrospección de nosotros mismos y preguntarnos, ¿dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y si vamos bien? Hay algo curioso que me llama la atención, y es que justamente esta película retrata sobre la vida y la inocencia de los niños, que es un mundo totalmente aparte del de los adultos. Ahmed tan solo tiene 8 años, una edad muy importante durante el desarrollo humano de los niños, ya que adquieren un pensamiento lógico, son más conscientes de su realidad, comienzan a desarrollar cierto grado de madurez. También, poco a poco, los niños van logrando la independencia de sus padres, y comienzan a tomarle importancia a su hogar, colegio y al grupo de iguales al cual pertenecen. Así como el desarrollo de sentimientos muy importantes, como lo son la solidaridad, la bondad, el cooperativismo y la lealtad. Estos últimos sentimientos lo vemos reflejados dentro de la película, que nos deja la hermosa enseñanza de la moralidad y el valor de la amistad. Para mí, es increíble ver cómo Ahmed recorre 4.3 kilómetros, según Google Maps, que serían aproximadamente una hora de camino, desde Cocker, que es donde vive Ahmed, hasta Pochte, lugar donde vive Nematzadeh. Aquí es donde también vemos reflejado la importancia y ese gran significado que le puede dar a un niño algo tan común como una libreta. Muchas veces, las personas se suelen burlar de los gustos, de las ideas que ciertos niños comienzan a manifestar a ciertas edades, pero no sabemos lo que para ellos puede llegar a ser, lo valioso o lo importante que eso significa. Algo que me gusta de la película y del director Adaski Arostami es que muchos sucesos dentro de la película no los deja a la imaginación, como por ejemplo, el momento en donde Ahmed se lleva por equivocación la libreta de su compañero. Tampoco sabemos si pudo recoger el pan o si tuvo un regaño o algún castigo por pasar tantas horas fuera de su casa en busca de su amigo. Otro aspecto que en lo personal me agrada bastante es que nos muestran un poco de la cultura iraní y el ambiente tan natural en donde se graban las escenas. Arostami quiso grabar esta película y retratar en su filmografía las costumbres y tradiciones de la gente que vive en las comunidades rurales en Irán. Otro tema central de la película es ese golpe generacional. Aparecen tres generaciones de edad, niños, adultos y adultos mayores. Cada uno de estas generaciones con aspectos tan diferentes y con pensamientos e ideas totalmente opuestas. Hay dos escenas en donde Ahmed se ve involucrado con adultos mayores. La primera es cuando se encuentra con su abuelo y aquí este personaje nos relata cómo es que se educaba y se disciplinaba en sus tiempos. La otra escena es donde llega con el carpintero a preguntarle sobre la familia de su amigo y este señor lo acompaña hasta la casa. Aquí también conocemos otra historia que es la de este señor contando todas las puertas y ventanas que ha realizado. Aquí también vemos un poco de esa resistencia al cambio. Para los adultos mayores se vuelve un poco más complicado adaptarse a estas situaciones. Por eso la negación de algunos adultos de cambiar sus puertas de madera por unas de a cero. Ahora, para finalizar te contaré algunos datos interesantes de la película. Esta película está apoyada y promovida por el Instituto para el Desarrollo Intelectual de Niños y Adolescentes de la República Islámica de Irán. Los dos protagonistas, Ahmed y Nemad Zadet, son hermanos en la vida real. El director Abbas Kearostami hizo una trilogía en el valle de Coca, llamada justamente así, la trilogía de Coca, en el cual se compone de esta película llamada ¿Dónde está mi amigo? después la película que lleva por nombre y la vida continúa y para finalizar la película de nombre a través de los olivos. Todas estas películas filmadas en esta villa representando la cultura y las tradiciones de los pueblos iraní. Esta película está considerada por la British Film Institute como una de las 50 películas que debes de ver a los 14 años. Por último, todos los elementos mencionados en el poema de Seferi son incluidos dentro de la película. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me ha despertado un poco la curiosidad y quiero conocer más sobre los filmes de Abbas y aquellos que tengan que ver con la cultura iraní. Déjame en los comentarios qué te pareció la película, si ya la vistes antes de este vídeo o si después de verlo te interesó más la película. En la pantalla ya te aparecieron más vídeos y listas de reproducción que puedes ver con más análisis interesantes. Así que regálame tu like y comparte con más amigos. Mi nombre es Iván Hernández Quintero, nos vemos en la siguiente. Adiós.